hola amigos esta vez me vine a un rio a detectar he venido a este rio algunas veces encontré algunas cosas no he grabado pero esta vez voy a tratar de grabar un poco para poder mostrarles es un rio muy bonito muy famoso de aquí de cerca donde vivo como puedes ver tiene una bonita playa donde la gente viene a bañar y a disfrutar a pasar el calor aquí estaba cerrado o estuvo cerrado por un buen tiempo por una tormenta que pasó por acá no dejaron de entrar a nadie pero ahora apenas acaban de abrirlo y tal vez por eso la gente no ha venido mucho o no hay gente ahorita pero yo voy a tratar de ver que puedo encontrar en este lugar ok y si encuentro algo ya les estaré enseñando ok hasta luego como pueden ver aquí hizo un corte este rio estaba bien hondo como les digo por la tormenta que pasó ahí está el corte todo ese corte que se llevó el rio se llevó toda esa arena no sé si pueden apreciar todo eso de ahí y pues voy a ver si encuentro algo por aquí ok aquí está qué será qué será es una moneda es un penny bueno está enterradito verdad pero bueno ya tenemos la primera la primera moneda del día ok continuamos no sé que ya está afuera efectivamente amigos otra moneda otra moneda de es otra moneda es de 10 de a 1 centavo también un penny amigos bueno continuamos es el día de los pennies creo que es una moneda de el día de la moneda de vamos a ver vamos a ver otra señal amigos parece que lo tengo y que creen amigos otra moneda igual es otro penny wow es el día de los pennies amigos continuamos y 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 la señal amigos esto está poniendo bueno vamos a ver jaja yo la vi es una moneda es otro penny penny de 95 bueno continuamos todo ese corte que ven ahí amigos es este el mes pasado estaba todo hasta por aquí está todo el nivel así y bajaba el río pero como creció bastante eh hizo todo ese corte y creo que esta sacó o desenterró muchas cosas que estaban enterradas que no las alcanzaba mi detector ahora las puedo encontrar con más con más facilidad es lo que pasa se lavó toda la arena y pues ahorita tenemos otro nuevo corte y estoy aprovechando para para detectar ok ok aquí está parece amigos parece que lo tengo aquí mmm efectivamente amigos miren otra moneda otra moneda de 10 centavos esta super enterrada amigos este bueno siempre es bueno encontrar algo verdad continuamos con otra señal fuerte y clara vamos a ver que es parece que lo tengo oh adivinen que otra otro pedazo de corcholata amigos y bueno lo que queda lo que se llamaba corcholata bueno continuamos siempre es bueno revisar los agujeros eh que a veces no sabemos si hay una dos tres yo he encontrado hasta cuatro cinco objetivos en el mismo agujero y siempre es bueno revisarlo por lo menos dos veces ok un pequeño tip parece que lo tengo amigos veamos que es ja ya lo vi es otra moneda ah es un es otro penny amigos bueno aquí está continuamos bueno parece que lo tengo ah es otra corcholata amigos bueno así como salen las monedas también salen las corcholatas continuamos continuamos aquí tenemos una señal bonita veamos que es parece que lo tengo ajá 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 ya lo vi es una moneda amigos si es una moneda de cinco centavos amigos es un nico de mil novecientos sesenta y cuatro amigos ajá muy bonita moneda continuamos después de tantas corcholatas perdón salió otra moneda por eso es que uno nunca debe de 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 decepcionarse o de dejar de de buscar solo porque sale basura verdad siempre entre la basura va a aparecer algo bueno amigos uno uno nunca nunca sabe que es lo que va a encontrar verdad por eso tenemos que escarbar todos los agujeros tienes dos posibilidades o encuentras algo bueno o encuentras basura pero siempre es bueno escarbarlo parece que lo tengo amigos vamos a ver que es ya lo vi es como un pedazo de metal metal o aluminio bueno continuamos miren lo que me encontré amigos jejeje es un es un río para las cañas para las cañas para las cañas de pescar jejeje aquí estaba bueno yo creo que estaba enterrado pero el agua lo desenterro y estaba solo una parte estaba enterrado nada más entonces bueno miren jejeje me lo llevo continuamos ah jejeje tampoco podía faltar estas amigos jejeje es la pesadilla de todos los eh detectoristas nos hace esta cosa nos da una señal bien bonita que nos hace pensar que puede que sea oro pero miren es una pulsa ok continuamos y me da una muy bonita señal como de tal vez una cora vamos a una moneda de 25 entado verdad vamos a escarbarlo tal vez si no amigos es otra corcholata y bien podrida miren se deshizo en mis manos wow cuanto tiempo llevará aquí verdad jeje ah muy bonita señal bueno continuamos aquí 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 lo vi amigos es otra moneda y de 10 centavos es otro dime ¿no? vamos a ver que fecha es a ver si tenemos agua por aquí verdad jejeje es una una de 1976 1976 1976 1976 1976 Undine bueno continuamos hola amigos estamos aquí en el recuento de de la cacería al día de hoy esa cacería que tuve aquí en el río eh como pueden ver eh pude encontrar algunas cosas eh no salió oro o plata esta vez pero eh las cosas son así verdad a veces sale a veces no y pues hay que seguir buscando eh encontré que dos dos estacas para tiendas de campaña unos ganchos de para el pelo el cabello de las mujeres unas pulchas las corcholatas que nunca faltan eh este objeto con forma de una botellita pero no se que sea eh una mariposa como la llaman eh unos plomos un un fierro cuadrado no se que sea eh algo interesante encontré esta este río que le llaman eh para las cañas de pescar verdad donde eh unos unos para rollar el hilo eh encontré ahí en el atrás de un árbol estaba medio la mitad enterrada y la mitad por fuera tal vez la lluvia lo sacó no se eh eso es algo más interesante y las monedas eh aquí encontré unas cuantas monedas de de un centavo las las de penny eh encontré unas cuatro monedas de diez centavos los dines dos monedas de un cuarto de coras y este unas tres monedas de cinco centavos también eh es todo lo que pude encontrar el día de hoy amigos y como les decía no no sale el oro o plata o algo otra cosa más interesante pero eh las cosas son así verdad y hay que echarle para adelante entonces ánimo mis amigos y eh con esto los dejo gracias por mirar mi video y hasta la próxima ok bendiciones bye